Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión no les traigo una apertura de cartas como ya es común, les traigo el Zeta Ring de Pokémon Sol y Luna. Este es un objeto coleccionable y meramente estético, pero lo interesante es que es compatible con Pokémon Luna en la 3DX, por lo que es muy interesante y lo traje para abrir ante ustedes. Como pueden ver, ya lo probé, ahí se ve la prueba. Viene una figurita de Pikachu, el... gracias, el... Bueno, el... se me van los nombres. Acá tengo el Pyrostal Zeta, el Hydro Stal Zeta, el Phytostal Zeta y una figurita de Tommy de Pikachu. Así que vamos a proceder a abrir por acá. Tenemos aquí nuestra 3DS para comprobar que sí cumpla con la compatibilidad. Acá está, tenemos un lado, tenemos el otro lado y tenemos abierto por fin. Vamos a ver qué tanta será la compatibilidad del producto en sí. Acá tenemos el manual, si no me equivoco, de uso. O las indicaciones de uso y las descripciones del producto. Tenemos una visa importante sobre la batería. Y el póster que viene regularmente en las figuritas de Tommy. Con todas las figuras de la edición, en este caso, Sol y Luna. Ahí se ve la figura de Sol y Luna, pero ese es HD de Kalos. Curioso. Y acá está un mini póster con todas las figuras. Muy bonito. Y bastante... Yo lo pagaría en mi cuarto si tuviera uno. Pero lo vamos a dejar por acá. Ponemos al pequeño Pikachu que viene amarrado. Por la... ¿Cómo le hago aquí para no romper? Ah, claro. A ver, veamos. Ahí está. Tenemos el pequeño Pikachu. A ver, ahí se ve. Como todas las figuras de Tommy, muy detalladas y muy bonitas. Lo vamos a dejar por acá. Y el producto en cuestión. Con los dos. Los dos cristales Z. Ya está con el sensor para que reaccione. A ver, acá está el tercero. Que también está... Uy, salió volando. Acá está. El... Se me volvió el nombre. El Piro está al Z, si no me equivoco. Y el producto en cuestión. Que... Sigue haciendo el mismo... Sonido. Vamos a ver... Si cambian algo cuando... Está... Con el estado. Ahí, está por acá. No. Es exactamente el mismo sonido. Supongo que se abrirá por acá. Porque acá está el corte. A ver... Ah, miren. Qué interesante. Tiene espacio para... Poner... Los otros cristales y los que completan la colección. A ver, por dónde está. Aquí está. Qué bien, no es un producto completamente para niños. Sí, me va a caber el brazo. O eso espero. No. Sí, sí me cabe. Espectacular. Bueno, ahora vamos a hacer un corte. Vamos a entrar acá al Pokémon. Volvemos cuando descubra cómo utilizarlo con la 3DS. Bienvenidos de vuelta, chicos. Descubrimos cómo utilizar el brazalete. A pesar de que no tiene movimiento... Bueno, no tiene sensor de movimiento. Como era obvio, la verdad. Sí funciona bastante bien. Vamos a hacer dos... Ataques Z, por así llamarlo. Pero ambas con el incendio de fuego. La primera con el sonido de la 3DS. Y la segunda sin sonido de fondo. Vamos a quitar el sonido, obviamente, también de la... De fondo nuestro. Para que se escuche con más precisión. Por así llamarlo. Tiene dos modos el brazalete Z. El modo de roleplay, decías. Así, bueno. El modo de juego normal. Que funciona sencillamente como un brazalete para estar jugando... Como niño, la verdad. Y la segunda que te da la sensación de que reacciona frente a la 3DS. Bueno, la verdad, reacciona frente a la 3DS. Así que, les vamos a mostrar cómo. Tenemos acá... El ataque Z. Bueno, ahí tenemos la primera. La segunda, vamos a... Quita el flash, por fa. Subió de nivel. No, consideramos movimientos antiguos. Subieron varios de nivel de Pokémon. Ahora, vamos a ver el brillo sin sonido de fondo de... De la 3DS. A ver acá. Vamos a buscar. Ahí está. Bueno, se lo voy a quitar cuando empiece. Y acá tenemos. Y acá. Vamos a quitar el sonido. El poder Z de fuego. La hecatombe epírica. Y ahí se va. No, no reacciona. Seguramente porque... No, no reaccionó. Una eternidad más tarde. Bueno, continuamos con el video. Nos ha fallado un par de veces. Es muy sensible el reactor. Tengo que estar en cierta posición. En cierto momento. Por lo que es un punto en contra. Pero por lo barato que me salió, no me voy a quejar. La verdad, está muy bonito. Así que vamos a intentarlo por... De nuevo. Acá están sufriendo los Pokémon salvajes. Un detalle curioso es que... Funciona por sensor infrarrojo. Que no... Como uno podría esperarse. No llega acá. Directamente. No sé cómo llegará. Pero si lo tengo acá. No funciona. Tiene que estar acá. A ver. Veamos. Ahora ojalá funcione. Ahí está. Creo que ya sé cómo funciona. No funciona precisamente con... Luego voy a investigar y arriesgo a... Sí. Y arriesgo a equivocarme. Pero creo que no funciona precisamente con... Sensor infrarrojo o sensor de movimiento. Debe tener un pequeño micrófono integrado. Porque... Por lo que estoy viendo, reacciona al sonido. No sé si... Porque las veces que lo pusimos sin sonido, no reaccionó. Fíjate. No reaccionó. Pero no sé. La verdad... Me causa curiosidad. Otro detalle bonito es que... No, tampoco prendió. Bueno. Cuando se hace ataque Z con el A3DS. Voy a ver si le puedo tomar unas fotos en un rato. Se ve una llamita de fuego. Una gota. Y una hoja. Se ve muy bonito. Voy a ver si le puedo tomar fotos para publicarlo luego. De por sí, no lo compraría ni por capricho por el precio que estaba. Creo que estaba como a 50 dólares cuando salió. Sin contar que viene con solamente los tres iniciales, no viene con toda la gama de cristales Z que salieron. Se vendían aparte. Yo lo compré a un precio muy, muy económico, en rebaja. Y solamente porque pregunté, ya que ni siquiera estaba dentro de la lista de productos a vender. Pregunté y me dijeron, mira, está a 4 dólares, te lo vendo. Y obviamente no iba a decir que no. Pero no me vale lo que está costando en tiendas actualmente. Pero sí, está muy bonito. Si lo pillan barato, oye, a unos 10, 15 dólares máximo pagaría yo. Es interesante. No es para nada incómodo. A pesar de que es para niños, no me aprieta el brazo ni tampoco me incomoda a la hora de jugar. Bueno, quizás luego de un rato, esta parte de acá, me llegue a incomodar esto de acá. Pero no hay mayores problemas con eso. La figura de Pikachu es espectacular, como todas las de Tommy. Ustedes pueden ver. Y esta mini póster que no sé ni siquiera si mencionarlo, ya que vienen todos los productos de esta categoría. Pero sigue siendo bonito. Oh, por Dios, no me había fijado cuántos Pikachu. Para alguien que odie a Pikachu debe ser terrible. Pero bueno. Terminamos con esto del video, chicos. Luego seguiremos con las aperturas de cartas, como siempre. Voy a ver si les puedo publicar más fotitos o más imágenes del cristal Z. Que no se pudieron hacer en video porque sería muy largo y la verdad algo repetitivo. Pero estaríamos bien con eso. Nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.